Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos estrenando nueva serie en el canal Esta serie se va a llamar, como habrán leído en el título, Enchulame el Minigame Donde vamos a aprender a configurar diferentes tipos de minigames, vamos a ver todos los minigames que tenemos disponibles El minigame que tenemos disponibles en Spigot, en este caso vamos a probar el minigame llamado Block Farmers Que sería algo así como granjeros de bloques, funciona para lo que sería Spigot 1.8 y para Java 8 Y aquí en la descripción tendrán lo que sería el enlace para descargar, según la cantidad de likes que tenga esta serie la vamos a continuar Bien ídolos, ya estamos en el mundo, en la arena, es una pequeña arena que he creado, como verán es muy simple, ustedes la harán muchísimo más épica Eso sería mi lobby de espera, por así decirlo, ustedes harán todo un recinto de cristal o de lo que quieran para contener a los jugadores Y que no se puedan salir de ahí hasta que no empiece la partida Y lo primero que vamos a introducir es el comando barra bf config Y le vamos a dar espacio y con el tabulador nos van a aparecer las diferentes opciones Lo primero que vamos a poner es la región Vamos a copiar este comando, así como está, no lo vamos a introducir todavía Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer clic en el corner opuesto de nuestra arena En el primer corner con el one de world edit Vamos a tapar esto una vez que ya hayamos hecho clic Y luego en el corner opuesto Aquí que encierre también nuestra arena Así que nosotros, a ver, nos ponemos así Vamos a poner barra app 20 Ahí ya está encerrando toda nuestra arena Clic derecho y ya tendremos la segunda posición seteada Esto ya no nos sirve más E introducimos ahora el comando que habíamos copiado anteriormente Barra bf espacio config espacio set region Le damos a enter Y nos va a decir que la región ha sido colocada Y ahí nos da una advertencia que no podemos utilizar comandos como Span, posición 1 o posición 2, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos realizado eso Ahora nos vamos a colocar en lo que sería nuestro lobby Supuestamente ustedes utilizan la imaginación Este es nuestro lobby de espera Bf espacio config de nuevo Espacio y ahora con tabulador Tenemos que buscar set lobby, ¿de acuerdo? Hemos colocado el lobby Ahora vamos a poner la posición Que no vocalizo bien Donde los jugadores van a aparecer ídolos Barra bf espacio c config Fig espacio set spawn Nos va a decir en el interfaz que hemos agregado el spawn correctamente Nos vamos ahora al spawn principal E introducimos el siguiente comando Barra bf nuevamente Espacio config Espacio con tabulador Hasta que nos aparezca la opción set exit Aquí vendrán todos los jugadores al finalizar la partida Sean ganadores o perdedores, ¿de acuerdo? Le damos a enter Ya tenemos seteado esto Ahora a continuación Vamos a aprender a cómo colocar el cartel Es muy sencillo Gm1 Sacamos este cartel Y entre el corchete ponemos blog farmers Cerramos el corchete Nos va a aparecer que la arena está inválida Pero ya está creado el cartelito Ahora introducimos el comando Barra bf set up Como verán Ahí nos dice que está todo seteado Lo último que tenemos que poner Barra bf save Config Fig save Va a decir que la config ha sido guardada correctamente Barra bf Ahora espacio config Espacio Reload Para recargar el config nuevamente Y ahora con el comando Barra bf Join Vamos a iniciar lo que sería Vamos a iniciar o ingresar en la arena Por supuesto tienen que ingresar un número de jugadores Para que empiece la partida Porque de uno no tendría gracia Sería siempre el ganador esa persona sola Ahora voy a meter Voy a hacer una pequeña transición No voy a meter otra cuenta más Bien Ahí he metido la otra cuenta Ahora me va a decir que en 10 segundos Está por comenzar la partida Oh ¿Quién es este? ¿Es el viejo gamer? ¿Qué carajo de será? Bien Ahí hemos empezado Ahora como verán Con el click derecho Y con el asa Vamos pintando Tenemos diferentes tipos de asa Cada una pinta A diferentes velocidades Como verán Y el que pinte más Hasta que finalice Lo que sería la partida Es el que gana Vamos a pintar todo Como verán He pintado la mayoría de la arena Y al finalizar el tiempo Como verán He ganado la partida Justo a tiempo Para los juegos artificiales Y como verán Me ha llevado nuevamente A la parte superior De la arena Se va a repetir el proceso Hasta que finalice Creo que es el mejor de 3 Es el que gana Hemos comenzado nuevamente Me ha tocado el color rojo Otra vez Como verán Es bastante adictivo Podremos estar jugando Un buen rato Para ver quién es el mejor Ahí hemos empezado nuevamente Hasta que finalice la partida Vamos a poner ahora El comando Barra BF Leave Para así finalizar la partida Porque esto es solo un testeo Y como verán Hemos terminado la partidita Y por último El comando Barra BF Help Nos mostrará Los diferentes comandos Que tenemos disponibles Vamos a ponernos así Y con el comando Barra BF Espacio Stat Podemos ver Nuestros stats La cantidad de victorias Que tenemos Los juegos Que hemos jugado La cantidad de bloques Que hemos pintado Y nuestro puntaje Nuestro score ¿De acuerdo? Así que la verdad Está increíble Está una pasada Y bueno ídolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Esta nueva serie Apóyenla con su like Si les ha gustado Y para vos Crack Que sos nuevo Este lo Oh me quedo Pues esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes y viernes subimos Enchúlame el server Enchúlame la network También esta nueva serie Llamada Enchúlame El minigame También subimos Plugin packs Y mapas únicos Creados por DJ Kingcraftero Por mi Y todo su team De buildcrafteros También los espero Por mi canal secundario El viejo gamer Un nuevo proyecto Espero que lo apoyen Subimos videos Todos los sábados En ese canal Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adioseto Aquí en este creeper gigante Con los shaders Bailando al ritmo Del dubstep Nos despedimos Uy ahí está Goku Chao chao Adios Adioseto Su 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 siis Su 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 Suscribite, comentai, dale a like Suscribite, suscribite Suscribite, comentai, dale a like